Límite de un producto, inventen ustedes para la propiedad 6, inventen las dos funciones 6, ustedes serían límite cuando X tiende a qué? A 0 Cuando tiende a 0, sí? Sí? D? Sí, X a la 3 Ok, espérate, X a la 3, sí? Sí, le voy a 9, más 8 Más qué? Más 8 Más 8, ok Cierro ¿Por qué de X? Igual a? X a la 5 X a la 5 Más... Sí? Más X Más X más qué? Más 2 Más 2 Más X más 2 Bien, entonces queda lo siguiente Entonces queda el límite de cada uno de ellos, ¿cierto? Más 0 Entonces sería igual al límite cuando X tiende a 0 ¿De quién? De X a la 5 Eso Más 8 Por Por Límite de cada uno de ellos, ¿cuándo? Más X de cada uno de ellos, ¿cuándo? Más X de cada uno de ellos, ¿cuándo? Por X a la 5 T X a la 5 Más X a la 5 Más X más 2 Más X más 2 Muy bien, entonces empiezo a qué? A reemplazar o no Sí Entonces sería 0 a la 3 Más quién? Más 2 Más 8 Y que multiplica 0 a la 5 Más 0 Más 2 Cierro acá Cierro acá Y vale inicialmente 8 ¿Por cuánto? Por 2 ¿Todo eso vale? 16 Es una simplicidad Límite, es una simplicidad Ese es el bonus para el parcial El comodín El comodín es el parcial Para nosotros nunca nada son duros Y los parciales Y los parciales Es que el oficina Donde los parciales Y esto quedó Que no lo darán cuenta Y yo puedo que no es todo el mundo Es lo que no es todo el mundo Lo van en 52 países Para decirles que más consumen estos videos ¿Cuál son estos videos? ¿Cuántos son estos videos? ¿Cuántos son estos videos? ¿Cuántos son estos videos? Brasil ve mucho Ven más que Colombia Ven más que los colombianos ¿Qué? ¿Ah? A mí me gustaría ¿Qué? ¿Qué conoces? Es del Cali No es caliño Bien Límite de una división Límite de una división Límite cuando X tiende a qué ¿Cuál? Vente ¿A qué? A cuatro A cuatro Ok Cuando entiende a cuatro No Límites pequeños Límites pequeños Eso queda muy por allá Bien Y Inventen la función del numerador ¿Cuál? X a la Sí X a la tres ¿Sí? Más A menos ¿Menos qué? Menos cinco Menos cinco Ok ¿Sobre? Sí X a la dos X a la dos Sí 2x a la dos Sí Menos nueve Menos nueve Menos raíz de nueve Menos raíz de nueve Ok Entonces esto va a ser igual Miren la propiedad dice que es el límite de cada uno de ellos ¿Cierto? Siempre que el límite es el X a la dos Diferente de cero Está inspirado hoy muchachos Está inspirado hoy Límite cuando X tiende a cuatro ¿De quién? De X a la tres Menos cinco Y acá límite Cuando X tiende a qué? A cuatro ¿De quién? De X a la dos Ajá Entonces X a la dos Menos raíz de nueve Y esto va a ser igual Entonces A X a la cuatro Reemplazamos Cuatro a la tres Menos cinco Todo eso sobre Dos por cuatro Dos por cuatro A la dos Menos raíz de nueve Raíz de nueve Por lo tanto Esto va a ser igual a lo siguiente Cuatro a la tres ¿Qué da? Treinta y cuatro Más cinco Menos Menos Cinco Cuatro a la dos Dieciséis por dos Treinta y dos Menos raíz de nueve ¿Qué es? Tres Por lo tanto Sesenta y cuatro Menos cinco Da Cincuenta y nueve Dividido ¿Cuánto? Veintinueve Veintinueve ¿Cómo? Veintinueve Veintinueve Y ahí quedó No tiene mayor significación ¿Cuánto es la raíz? ¿No es hasta La raíz de 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 la raíz? Veamos indicado el producto Pero si es muy extensa entonces cogemos el decimal completo Bien Ajá Si toca, si hay una raíz en el denominador pensamos en una conjugada Si no hay una raíz en el denominador, yo una raíz en el denominador Pero como es exacta Como es exacta No, para el inicio Límite Ah, sí, pero